Bienvenidos al día uno. Hemos aprendido de la neurociencia que unas zonas específicas del cerebro regulan las funciones de las diferentes áreas de la vida. Existen áreas para los cinco sentidos, para las emociones y para las necesidades vitales como el hambre y el sueño. La meditación afecta directamente a estos centros, por lo que la investigación más reciente indica que dentro de unos minutos de la primera meditación, cambios físicos empiezan a aparecer, como la tensión, la presión de la sangre y los niveles de hormona. Cada día en esta jornada, usaremos la meditación para despertar un aspecto diferente del ser, correspondiendo a una respuesta específica del cerebro. En este recorrido, cada día usaremos la meditación para despertar un aspecto diferente del ser, que corresponde a una respuesta específica del cerebro. En el espíritu de las tradiciones de la sabiduría ancestral, usaremos la meditación para encontrar nuestro flujo vital. En tu interior, existe una fuente de hermosa, profunda y tranquila energía que, cuando es liberada, comienza a dar forma a tus intenciones, a tus pensamientos y, especialmente, a tus acciones. Durante siglos, el camino para alcanzar este mundo interior y sus dones, ha sido a través de la meditación, la cual te permite acceder de manera natural a tu energía escondida. Hoy, despertaremos el flujo de la seguridad. El lugar en ti que sólo conoce la seguridad, la paz y un sentimiento de arraigo. Todo el mundo tiene la necesidad fundamental de sentirse seguro. Sin ella, la vida se muestra como incierta y el estrés amplifica esta inseguridad. Todo el mundo tiene la necesidad fundamental de sentirse seguro. Sin ella, la vida se muestra como incierta y el estrés amplifica esta inseguridad. Tenemos también un centro profundo de estabilidad interna, al cual podemos volver durante los altibajos de la vida cotidiana. Once you experience this safe place inside, you have found the flow of security, the core of yourself that isn't shaken by outer events. Centered in this place, you can access a sense of safety and security, even when you are having a bad day or facing a personal challenge. Una vez que has tenido la experiencia de este lugar interno de seguridad, has encontrado la corriente de la seguridad, la esencia de ti mismo. Que no se siente turbada por los acontecimientos externos. Basándote en ella, puedes tener acceso a un sentido de seguridad y estabilidad, incluso mientras estás pasando por malos días o enfrentándote a retos personales. Hoy consiste en enraizarnos con la energía de la seguridad, la estabilidad y la paz. Mientras nos preparamos para meditar juntos, tómate un momento para reflexionar sobre nuestro pensamiento guía de hoy. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Ahora empezaremos nuestra meditación. Pueden encontrar una posición confortable, posicionando tus manos lightly en tu coche y cerrando tus ojos. Ahora, empecemos nuestra meditación. Por favor, adopta una posición cómoda, situando las manos ligeramente sobre el regazo y cerrando los ojos. Siente la entrada y la salida del aire al respirar. Siente el cuerpo observando cualquier tensión, que te esté reteniendo, y déjala marchar con cada inhalación y exhalación. Dejala de todos los pensamientos y expectativas. Confía en que la experiencia de meditación es exactamente correcta en el momento. Libérate de todos los pensamientos y de las expectativas. Confía en que la experiencia de meditación de hoy, como cada día, será exactamente la adecuada en este momento. Ahora, por favor, introduce el mantra sánscrito. La repetición de este mantra durante la meditación cultiva un estado de ánimo de paz interior, que te ayuda a sentirte enraizado y seguro. Repítelo mentalmente. Cuando descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Continúa la meditación. Yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Solo mentalmente. Solo mentalmente. LUM, LUM, LUM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es el momento de dejar marchar el mantra. Tómate un tiempo para reposar. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos. De ahora en adelante, durante el día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Mi paz y mi paz. Para mantener contigo la esencia de la meditación de hoy, mientras sigue transcurriendo tu jornada, encuentra el tiempo para revisar tu experiencia en seguridad. Hoy, haz varias pausas. Y toma nota de cómo te sientes. Te sientes centrado y con los pies sobre el suelo. Cuando llegan momentos de incertidumbre, ¿te sientes a salvo de los peligros o no? ¿Te sientes seguro o inseguro? Just observe and be with your feelings. Pay attention to the moments that you do feel grounded and secure. Solo observa y quédate con esas sensaciones. Presta atención a los momentos en que te sientes arraigado y seguro. This natural state is one that you can always access and come back to for peace and clarity. The flow of feeling safe is part of your essential being. There to support you and bring you home to yourself. Your true self. Este es un estado natural al que siempre puedes llegar y al que puedes volver para encontrar la paz y la claridad. Este fluir en la sensación de seguridad es parte esencial de tu ser. Y está ahí para apoyarte y llevarte a casa en tu interior, a tu verdadero ser. Namaste. 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 Gracias.